Aaaaaaah Roberto Rex Mi Gente Piensalo Bebé Joder Sabonitos Y esa Gente Pensando Pi-Pi-Pi-Piénsalo Bebé Bebé, Bebé Bebé, Bebé, Bebé Hay yo, una botella de vino Y un nobecito pa' ver que pasa Piénsalo Bebé Tú y yo, venimos en llamar a la habitación Nos repetimos pa' ver qué pasa Piénsalo, bebé Piénsalo, bebé, dime, yo paso a buscarte Esta noche yo no voy a soltarte Estoy dispuesto a enamorarte Tengo un tiempo adelante Y tú has visto susurrarte a lo mío Y algo es para tu sentido Vas a agregar tu latido Así es que yo te he mostrado Tú y yo, venimos en llamar a la habitación Nos repetimos pa' ver qué pasa Piénsalo, bebé Piénsalo, bebé, dime, yo paso a buscarte Esta noche yo no voy a soltarte Estoy dispuesto a enamorarte Tengo un tiempo adelante Y de pasito es un surrata no pido Y algo es para tu sentido Va a acelerar tu latido Así es que yo te he mostrado Tengo una droga en la sala Soy un policial y siento alto Seguirá y yo me empate Tomemos un rato, comemos el plato Tomamos un vino y luego pintamos un cuadro Y así, así, ahí, ahí Te traigo el carrito solo para ti Que esta noche solo sea para ti Solo para ti Te desito que me mata lentamente Que solo me caíte de repente Nunca salí de aquí y viste sola Y te voy bailando solo Te desito que me mata lentamente Me gusta su propuesta intencente Lo que tiene en la mente Y hay que ver que me lo cante Tú y yo, con una botella de vino Y un besito para ver qué pasa Piénsalo, bebé Tú y yo, venimos en llamar a la habitación Nos repetimos para ver qué pasa Piénsalo, bebé Vigente Esta es la gran aventura del mix Roberto Ramex Piénsalo, bebé 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 Piénsalo, bebé